Hola señor Franco, sin escamas, me contaron de que estudió publicidad, así que asumí que le tocó convertirse en comediante, ¿es eso verdad? Sí, de hecho esta noche daré un show, y de comedia también. ¡Ey, qué genial! Ay, creo que me dio dolor de estómago. Pero Mariné, no te andes pegando en la pastelería. Está bien, aunque oiga, mire, ese olor a mierda me acaba de dar una super idea. ¿Qué tal si usted me ha regalado boleto, ojo, yo no le vendo más panes en esta monta, ah, pa' que pueda ir el princeso y yo a ver su espectáculo? ¿Y esas extorsiones desde cuando, Mariné, no creí que fueras así? Ay, es que uno tiene que buscar la forma de buscarse el pan de cada día, aunque uno tenga una panadería. Aunque ahora que recuerdo, mis padres nunca me dejarían ir a ver un show de usted, tal vez uno de comedia sí, pero el otro no. Ay, no te preocupes, Mariné, mira, mi Pokémon mega evolucionario y legendario que tengo. ¡Oh! Increíble, pero esa monta, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando, ah? Nada, pero es que me encanta presumirlo, Mariné. Y bueno, volviendo al tema, dale, dale, yo te regalo esas dos boletas, tus padres no me dicen una monta, ellas son valecitas míos. Más te vale, porque si no, no te hubiera vendido más pan en esta vaina. Ahora ya entrando en modo fan perra loca, gracias, 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 y ni siquiera tuve que extorsionarte mucho. ¿Me recuerdas como qué estás haciendo en mi casa? Porque tengo aquí conmigo algo mágico que hace maravillas. Y se llama contrato. Explícame qué es esta vaina y por qué está mi firma. Por supuesto, hace años cuando eras pobre y no eras nadie en esta vida, firmaste un contrato para que yo te diera plata a cambio de que hicieras todo lo que yo quisiera, y ese contrato aún sigue en vigencia. Mi momento más humilde, pero ahora dime, ¿qué es lo que quieres? Hoy no vine a pedir mucho, no mucho, en serio, solo quiero la fica que tienes en España, la de tus abuelos. Y si me niego a dártela, ¿qué pasaría? Tú no quieres volver a irte a juicio conmigo y que te quite algo importante, como la última vez que te quite el sentido del humor, ¿verdad? Así que porfa, colabora aquí con el contrato para que podamos acabar con esto rápido. Ah, y otra cosa, también quiero de que dejes salir a tu hijo con Mariné a uno de mis shows, a estos los que hago, no los de comedia, a los otros. Bueno, ¿y ahora qué? Para completar pareces una bruja, firma este contrato aquí cuando estoy pobre y miserable y más adelante me llevaré a tu hijo. Ay, relájate viejo, solo será por una noche y hasta te prometo que se va a divertir. Está bien, pero este favor será el último que te haga, ni mucha plata me prestaste ese día, siete dólares, lo que es la necesidad, oiga. Bueno, pero me devuelves mi plata multiplicada por cien mil y adoramos el contrato. Su choucito de pacotillas será perfecto para mandarle una de mis maripositas infecciosas. Extorsionar es lo mejor, extorsionar es lo mejor, extorsionar es lo mejor. Siempre había querido ir a su chou y mucho mejor voy a ir con mi princeso, además de que siempre había querido conocer al famoso de su persona. Ay, me pondré muy nervioso cuando lo conozca, ¡qué felicidad! Espera un momento, ¿y si a Etienne no le das risa? ¿Y si Etienne piensa que tu chou es para niños de cinco años? No hay nada de qué preocuparse, yo soy re chistosa, así que cállate Mariné. Ahora que lo pienso, yo soy fan por moda de usted, ni siquiera he visto una de sus rutinas en YouTube, ¿será que me puede echar un chiste a ver si me río? Bah, ¿sabes en qué se parece una iglesia abandonada a una persona con leucemia en que ninguno de los dos tiene cura? ¿Por qué está haciendo fila? Pensé que le habías dado un pase VIP. Porque lo puse a formarse para que tú puedas ir a hablar con él. Mira, anda a bailarle el ratón vaquero. Pero yo ni bailar sé. Ay, pues entonces anda ya y cuéntale unos chistes para que se ría. Y te voy a dar un consejo, mi pequeña Mariné. Entre más rancios sean los chistes, mejor. Hola Mariné, ¿cómo vas? Con una pierna delante de la otra. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces tú? Soy re chistosa, marica. Pues yo camino como una persona normal, no como un sotimostro. Ay, sí, qué bonito. Oye, ¿me permites contarte unos chistecitos? Pues yo venía a ver a Franco sin escamas adentro, pero bueno. ¿Te sabes el chiste del hombre fuerte? Oye, ¿y tú qué, niño? ¿Te pegan en tu casa? Mira, mira, como en la intro. A mí me llaman por mi nombre. Ni modo que por el tuyo. ¿Esta piroba me querrá regatear mis boletas? Qué bonitos ojos tienen. Hola. Ah, sí, acá sí voy. Estoy viendo cómo una aprendesa aprende a hacer los chistes más racios del mundo. ¿Tú sabes por qué las mujeres no van a la guerra? ¿Por qué? Porque así los hombres tienen excusa para decir que cualquier hueco es rinchera. Es buenísima, pero en fin, ya voy en camino. Mariné, ¿por qué te gusta pasar pena así y necesitas plata? ¿Estás bien? Sí, sí, todo está súper bien, como mi estrella. ¡Mírala, qué reluciente! ¡Eso huele a orines! Lo siento, pensé que sería divertido. Pues tal vez sí estaría rico, pero en otro contexto. Ay, pobre Mariné, me da una lástima, bolú. Y entonces ella llega al baile con un vestido súper hermoso, se pone la máscara y le revela que ella es la marquita voladora. Ahí se dan un besito y se acaba la película. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué basura! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, no es una basura. Me tomó dos días y medio pensar en una película tan genérica. Pero tú eres un payaso. Hay cosas de payaso. No sé, métete una banana por el culo o algo, no películas de romance. Pero no me quiero encaseñar en mi papel de payaso. Es más, cuando era pequeño quería hacer una toalla higiénica voladora. ¡Eso! Cuenta chistes como ese. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero hablo en serio. Ash, no sé cómo no aceptas hacer mi película y si aceptaste hacer la basura de Megamente 2. Por plata, ¿qué? Por plata. Ay, tu guión todo rancio no me va a dar ni un peso. ¡Nuru! ¡Duzu! Ahora tengo el poder absoluto y me la pelan. Bajo mis pies no hay gran... Me dan solo hay alas. Soy diva. Soy diva. Soy diva. Soy perra. Soy perra. No hater. Soy así me vale verba. ¡Soy la brimboca! ¡Tristeza! ¡Enojo! Una persona que quiere ser una toalla higiénica es lo que necesito para llevar acá una acomatización. Así que, vuela mi pequeña mariposa con sida e infecta al necesitado. ¡Soy una tonta! ¡Soy una tonta! ¿María Inés? Fue el peor día de mi vida. Como pensé que una mujer sí podía ser chistosa. Pero tranquila, María Antonieta. No es tu culpa. Es cierto. No es mi culpa. No es mi culpa. Es su culpa, señor. Usted con sus chistes de miércoles vino y me arruinó la vida. No he leído su guión, pero seguramente es tan patético como usted. Lo siento por existir, Marinela. Voy a dejar de hacerlo en un momento. ¡Payaso Plim Plim! Yo soy el Marica Diva y te informo de que no estás a la moda para ser un payaso decente. Así que he venido a arreglar eso. Ah, y también ayudarte a vengarte de los que te dijeron patético y hacer que tu comedia sí dé riso. Está bien, Maripo Diva. Como le dicen los famosos a las rogas cuando están en su punto más alto de su carrera. Yo sí le entro. ¿Ustedes saben por qué en Asia no practican puenting? No, ¿por qué? Porque se tardan mucho tiempo explicándole a los asiáticos que la soga no va en el cuello. Ah, ¿les gustó? Pues hay más de dónde vino ese. ¿En qué se parece una iglesia abandonada al que está viendo este video? ¿En qué ninguno de los dos tiene parry? Frente, papa. Alguien tiene que detener este chau tan malo. ¡La gas megatúbela! Entonces yo le dije que no, que le podía conseguir un papel en la película. Y la muy lerda me dijo... ¡Ay, es que tengo 16! Viejo, frente de nalga depilada, venga que usted me debe algo. Nunca me atraparás con vida. Me iré a México y me cambiaré el nombre a Juanito Juárez. ¿Tiqui? ¡A mariquear! ¡Ah! Como le dijo el cura al niño, no importa que corras, tu abuela siempre te traerá de reen rezo. ¡Ay, gente que sí sabe apreciar la comedia! Payasito Plim Plim, la ciudad no necesita otro payaso, tenemos suficiente con gatúbela. Esa gata pasiva no me llega ni a los tacones. Es porque soy un gatito que usa botas, si quieres te dejamos unir al grupo, tú puedes ser el burro. ¡Ja! Me reí, tú también te vas a reír cuando veas esto. ¡No lo mires, gatúbela! No hay problema, mariquita, no es la primera vez que le veo una tula a un payaso. Te la miras mucho al espejo porque por lo que veo la mariquita tiene razón, eres un payaso irritante. La mariposa con sida debe estar en la tula que nos iba a mostrar. Está bien, le meteré mi catatlet. Quieto, veneno, necesitamos de manitas más delicadas, tú lo arañarías. ¡Eso no va a pasar! Como me dijo mi mamá al salir de casa, vuela alto, mariquita, que siempre serás una decepción para la familia. Digo, eh, nos veremos pronto. ¡Ese man para ser un payaso no da la dieta de risa! Mira a quién habla, tú para ser un superhéroe eres muy poco útil. Ponte las pilas, ponte las pilas o te cambio por tu primo. ¡Activemos esta bondad! ¿Maquillaje? Tal vez sea para mí, no me puse mucha base antes de salir. Claro que no, obviamente es para mí, no me puse mucha pestañina antes de salir. Y mira, también me pinté rojo, a ver si se me quita lo ciega. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Oh, sí, creo que vi una linda mariquita. Y a Lady Bo también. Mariquita, ¿quieres que te diga algo triste? Pues, Taylor Swift hizo un concierto en México y tú no fuiste porque eres pobre. No, ni me la recuerdes, aparte me tocó quedarme con Gatúbela. Porque el karma es un gato, y Gatúbela es un gato. Ay, pobrecita esa mariquita llorando. Pellízcala para que llore más duro. ¡Ajá! Matanga, dijo la mamá de él, y empieza en tanga. Y ya no infectarás a más nadie, pequeña mariposita. ¿Qué? Pero si aquí no hay nada. ¿Crees que soy un bebé para jugar a quitarme la nariz? ¿Por qué mejor no jugamos a que estás hormonal? ¡Ajá! Ahora estarás sensible y descontrolada, y yo ganaré. ¡Caito! Necesito coito, y usted señor me lo va a dar. Claro que sí, venga para acá y deme su dick. Me quisiera si soy un gusanito, claro que sí, ¿verdad? Y si me muestras fotos de tú, no me voy a enojar. Si me dices que es más linda que yo, yo aguanto, no te preocupes. Tú, tú eres otro, tantas temporadas, sin ni un dedito ni nada. ¿Pero por qué tú no quieres? Me hago la que no, pero sí quiero. ¡Rápido, muérdeme del cuello y házmelo como un gato! Esto se comenzó a poner muy turbio de la nada. Pero bueno, ya ni modo. Tocó chaqueta. Sí, sí, en el techo. Es más, vámonos al techo de tu exnovia Kagami, lo hacemos ahí para que nos escuche. ¿Por qué dejas que se escapen? Era mi oportunidad de verse la gato, ¿verdad? Persíguelos y llevo una cámara contigo. Ay, no, marica diva, yo no soy mandadero de nadie. Ya mejor me voy para mi casa. Guáme para decir Mr. Me subió un video a ver si le comento, soy pobre, ¿me regalas un iPhone? Lo siento, mariquita, pero así funciona. Tienes que esperar a que me recargue así sea 10 minutos. No puedo continuar así. ¿Qué va? Lo que eres es un inútil. Si no sirves para superhéroe, para hombre, muchísimo menos. ¡Ay! Sí, alguien, alguien me ayudaría. Él sí es un buen hombre de verdad. Es más, para su casa es que voy. Ay, esa casa de ese man está como re lejos. No hay tiempo, lo haré con este vendedor de perros calientes. Mariquita, espera, no puedes hacer eso. Capo, usted no puede venir a decirme que puedo y que no puedo hacer. Es más, venga pa' acá, péguelo, péguelo, pirobo. ¡No, no! ¡Holka! Toto, toto. Si yo digo toto, usted debería decir con quién es. Yo le diría con San Perro, usted diría con San Perro quién. Y yo le respondería, con San Perro se va a ir, cerdo, bobo y huevuda. Por favor, no me haga nada. Puedo ser su sugar, pero no me haga nada, por favor. No quiero eso. Yo solo vine aquí a hacerlo sonreír. Así que le contaré un chistecito. Los latinoamericanos son tan pobres que sus mujeres se embarazan para tener la barriga llena. Ya que lo hice reír. Bueno, ahora sí, como es para que sea mi sugar. Está bien, está bien, pero si me echas otro chiste de los pobres que son bien chistosos. Porque el niño del barrio pobre en Juárez no llegó a la escuela. Porque no esquivó los suficientes balazos. Está muy divertido, uno más y me cago de la risa. Sí, hasta acá me llegó el olor. Pero con mi poder voy a hacer que te aguantes. Me estoy cagando, no debí comer tanto, ¿va qué? Eso te pasa por burlarte de los pobres tan buenos que son haciendo mano de obra y cobrando tan barato. Templaga come, es el último queso que tenía metido en la cola. Así que está medio apestosito como te gusta. Mariquita, ¿estás bien? No sé, porque mejor no vas y le preguntas a tus amiguitas. Y tu cabezona ni se te ocurra bajarme al gatúvela, ¿oíste? Es mío, perra. Cállate que gatúvela no se vería tan sexy sin mi plaga. Es más, me termino de comer esta vaina y voy y me cojo mi cabezón. Ni modo, frente, papá, toca un dos pa' dos. Plaga, ¡ah, mam, ya! Tiki, hazme una mariquita. ¡Vamos, marita! ¡Ánimo! Lo siento por amarrarte, pero era la única forma de detener tus deseos carnales. Eres un gato cagado. Sí soy, pero al menos no estoy alborotado como tú. Vea, socio, saqueme esta monda o vamos a tener problemas, ¿o yo? Está bien, te voy a sacar, pero nada de agarrarme la cola, nada de agarrarme la cola del frente, nada de ponerte a darme besitos, ni estar así como estás, porque si no te vuelvo a amarrar, ¿ok? Haré lo que pueda, pero no prometo nada, nadie te manda a vestirte con ese rajecito tan pegadito y que se te marque todo y que a uno le den ganas, así que ya veremos. Está bien, ¿veribles? ¡Activemos esta monda! Un casco, pensé en que me diera protección, pero no este tipo de protección. ¿Por qué me lo rompes? Por primera vez en la vida no iba a preguntar para qué ibas a utilizar eso. Ya sabía que teníamos que ir a taparle la cara a ese man con eso para que no pudiera utilizar su poder. Vea, pues, justo el gato bruto se volvió un genio de la noche a la mañana, yo que iba a saber. Es más, mira, dame lo que te está colgando ahí y con eso lo solucionamos. Pero, mariquita, prometiste que no lo harías. Y tú prometiste que no me ibas a ruñar con esas uñotas y aún así lo haces, así que baila. Señor payaso Plim Plim, sus días de aterrorizar viejitos picha muerta han terminado. Mariquita, siempre he sabido que eras cule ciega, pero no pensé que te atreverías a hacer un cosplay de la mamá de cagando. Como dice la canción, con la luz apaga eso no se ve y no me hace falta verte para meterte mi puño por la cola. Y como sabes que eso no me va a gustar, digo, no si yo lo hago primero. Ni modo, esta gente se puso a pelear, le tocó hoy al gatito hacer las manualidades. Ay, estos pintauñas me servirán porque al parecer el amuleto encantado no funciona si no está pintado de rojo y negro. Ay, este no es el color que me gusta, a mí me gusta más como el rojo pasión y este es más como el rojo sangre de duende, pero bueno. Gatito, ese rojo no es del color del amuleto encantado de ley, ni modo, ese es más como sangre de duende. Sí, fue justo lo que dije. Cállate, payasa de pacotilla, y tú apúrate o no te pago. Pero ni siquiera me pagas. Una hora, gato, yo he pintado cascos en menos de un segundo, no entiendo cuál es la demora. Le borro estas linitas de aquí y yo creo que ya está lista la sandía. Está atrapado, no puede pedir ayuda y está inmovilizado, así que yo creo que puedes aprovechar todo lo que quieras, mariquita. No, mentira, después me dan celos, mejor le voy metiendo todo mi cataclismo yo. ¡Le voy a meter mi cataclismo! Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa, yo soy la cura de la gonosrea. Ahora quedas atrapada, la mariquita puede repararlo. Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Es hora ya de festejar, qué bien que todo se resolvió. ¿Ya si te pasó la rechera, pues no? No, pero mínimo ya puedo controlarme. Y ahora te tengo un regalito. Porque para hacerlo bien, solo debes protegerte. Tú debes, el placer de hacerlo bien. Tenga, esto le va a servir para que no se reproduzca. ¿Por qué? Porque al mundo no le hacen falta más comediante. Tenemos suficiente con Gatúbela y sus chistes malos. Ay, no pienso que sea tan malo. A ver, cuéntame uno. Bueno, ¿por qué la naranja no puede ir al baño? ¿Por qué no tiene culo? La mariquita tenía razón. Tu chiste me deprimió de por vida. Apenas llegué a mi casa, lo primero que voy a hacer es lavarme los oídos. ¿Ves? Yo soy mujer, así que siempre tengo razón. Así que si no quieres reproducirte y tener más comediantes en este mundo, por favor, utiliza lo que te di. Bueno, adiós a mi ilusión de tener un hijo llamado Pepinillo. ¡Eso! Es más, yo les recomiendo que usted se meta a Pepinillos. Mire, ahí todavía está el sugar valle y háblele. Está bien. Hola, viejito, con la calma más linda que he visto. Por favor, ¿le gustaría tener un sugar baby? Ok, yo también estoy rando y viejo, pero ajá, usted más viejo que yo. Oiga, viejo, no sea el rocero. No sea el rocero que ya se está acabando el capítulo y tenemos que terminar en buenos términos. Yo de usted mejor lo intento con otro viejito. ¡Una cola de conejo seca! ¡Una cola de conejo seca! ¡Me pusiste a tragar para recuperar mi energía! Mira, María Antonieta, si tú no me das algo más rico, la próxima vez no te voy a transformar en ninguna marquita. Ay, tanquejeta, fue lo primero que encontré. Es que voy medio tarde porque mi princesa me está esperando. Ay, hola, papacito hermoso, ¿cómo has estado? Extrañé ver tu carita tan linda. Ah, y hola, Edrien. Princeso, ya que estamos aquí, vengo a que me pidas disculpas. Yo pasé mucha vergüenza contigo y tú no fuiste capaz de disculparme. O sea, y aparte paso vergüenza y ni pa' tocarme una teta. Entonces, no, así no se puede. Está bien, te pido disculpas por hacerte pensar que necesitabas una disculpa mía porque manda huevo. Vienes tú y haces geloso y quieres que me disculpe yo. No joda, más bien... Caca, 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 caca. ¿Por qué nos reímos de la nada? No entendí. Es que te miro tu cara toda asimétrica y me recuerdas a un chango que vio el otro día que me daba la derriza. Ay, no sé si eso es un halago o una ofensa, pero como que me gustó. ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Ua, ua!